Venga, vamos a hacer una nave espacial. ¿Cómo puede ser una nave espacial? Una nave espacial puede ser así. Pues así, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a suponer que esta parte, que es la de la tripulación, mide de profundo, yo qué sé, 10 metros. Que el radio de esto es 8 metros. Que esta parte, que es la que lleva los impulsores, mide 30 metros de largo. Y esto ya sé lo que mide. ¿Cuánto mide esto? Bueno, hombre, hoy viene bien vestido. Como venga como allí otro día, Entonces, ¿cómo calculo el volumen de esa nave? La aparto en tres trozos. La aparto en tres trozos, ¿no? Una sería la puntita, que es un cono. Luego está el cilindro central. Y luego está la parte de atrás, que es una semisfera. Semi significa mitad. ¿Vale? Venga, ¿cuál es la fórmula del volumen del cono? Y media. ¿Cuál es la fórmula del volumen del cono? ¿Cuál es la fórmula del cilindro? ¿Cuál es la fórmula del cilindro? Ya está. Ya se sabe una, ya... No. El volumen del cilindro es pi por r cuadrado por la altura. Y el cono es un cilindro, pero partió en tres. Es un tercio. La que termina en pico es un tercio. Igual que la... El ortoedro es a por b por c. Y la pirámide es un tercio. La de la base por la altura es un tercio. Y la de la esfera, ¿cómo era? El volumen. ¿Cómo es? ¡Estoy esperando! A ver, dime la alineación del Betis, Álvaro. No, que va. ¿Te sabe la alineación del Betis y no te sabe esto? Ya, ya. Porque tú lo digas. ¿Sabe los nombres de los recogepelotas? Bueno. Ya, ya. Entonces esto sería... Un tercio por pi por el radio al cuadrado, que el radio este es 8. Por la altura, que son 10 metros. Esto sería pi por el radio al cuadrado, que el radio es 8 también. Por la altura, que sería de aquí a aquí, 30 metros. Y la de la mitad de la esfera, no he puesto aquí, que lo tengo que dividir entre dos. Sería 4 tercios de pi por el radio, que también sería 8, porque esto mide lo mismo que esto. Y lo que os he dicho, nosotros somos los ingenieros. Nosotros ponemos un número, que lo haga ya el becario. Vamos, que el becario es de ustedes, que lo veáis ustedes. Una pregunta.